Míralo. Desafío aceptado, Pablo. Miley, como solo duro de domar, te lo puede mostrar. Mañana desafiamos a la producción que haga el informe sobre los hechos violentos y a ver si recupera, encuentra lo de Mauro Federico, que fue sensacional. Daría bien verlo todo juntito, ¿no? Porque debe ser muy impactante. Debe ser fuerte. El político, como es un chorro el político argentino, es un chorro. ¿Es así? Es un chorro. Este gobierno de chorros, porque esa es la realidad, es un gobierno de chorros, son los peores chorros. A este quinto, le metemos preso al cajón. ¡Pare, muchachos! ¡Falte algo y con la vida que hacemos! A esa chorra, a la jefa y la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¡Son unos oretos! Malas palabras, son malas palabras. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. ¿Sabés qué, Larreta? ¿De quién hablo? Como el zurdo de p*** que sos. ¡Oiga! ¿Sabés qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, soretos de p***. Pero un nivel de violencia que también se le nota acá es que alguien le hace una entrevista. Si me va a provocar, lo voy a estropear porque no sabe, porque es un bruto. Y se lo voy a refregar en la cara porque no sabe. No, pará, Javier, pará. ¿Sí? Entonces, si vos querés que querés, vos haces esto para que él me provoque, yo te voy a demostrar que él es un bruto ignorante. No lo despegaste, Javier. Y te voy a pregar la cara de él por el piso porque acabo de demostrar que no sabe. Y eso que va a medio... Y lo contradice. Lo verbal. Mínimamente, ni siquiera lo llega a contradecir. Un poco lo corre, un poco lo apura, un poco le repregunta y mi ley enseguida se saca. Siempre, al que está enfrente de tú, si se opone a tus ideas, le sigue... No, es que vos estás diciendo burradas. No, estoy burrada, te estoy explicando, te estoy entranando del problema del maniobra. ¿Sí? Digamos, tengo libros escritos sobre eso. ¿Vos seguís opinando? Porque la bolsa de los de verdad no escribió. ¿Qué te pasa si no las levas? ¿Puedes limpiar el sobrante monetario? Haz eso. Sí, te escucho. Si querés me voy también. No sirve. Digamos, digamos, porque si por esa, digamos, un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria, discute y irme, bueno, digo, ¿qué querés que le haga? Yo no puedo discutir con las bases, las mentias. Un segundo, dos cosas. Sí. En este lugar, no obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Bien. Si querés me voy listo. No, es que queremos que te vayas. Listo. Pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabe, me voy. No sé. Papo. Y claro. ¿Un pelotudo? ¿Ah? No lo reprimas. Amplificalo. Porque se mata solo. ¿No sabes para mí lo que es mi ley? ¿Qué es mi ley? Un masturbador compulsivo. Ajá. No entendí bien. Le agarran esos ataques de locura, pero cuando lo empiezan a rascar un poquito, cuando me hicieron tres o cuatro entrevistas profundas, pobre tipo, la verdad que me da pena. Entonces, cuando empezamos con la mierda esa, la distribución del ingreso, redistribución del ingreso, lo que hay que entender, sí, que estamos hablando de un acto violento. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que tienen derechos sobre otras personas? ¿Ustedes creen que tienen derechos a robar el acto a alguien? Somos una sociedad. Sí, tiene. Somos una sociedad. Ah, claro. O sea, vos sos un chorro. El planteo siniestro tuyo, el planteo siniestro tuyo, va contra la sociedad, contra vivir civilizadamente. Con que haya algún tipo de vida económica, de educación, de salud. Un planteo siniestro contra la política. Yo compilé y vi algo que no vi nunca en la televisión argentina. Tengo como 20 años de televisión. Estamos en el programa de Yudica a la mañana en América y él estaba debatiendo con Mauro Federico. Estaban sentados al lado. Le pegó una patada. Me parece que hay falta de la justicia. No, 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 pero vos, o sea, no, no, si a vos te gusta el Estado. A ver, a ver, vamos, pregunta, pregunta, Lito. Obras públicas cero, ¿cuánta corrupción va a haber? ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas formas va a haber? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está la presión? Yo no puedo soportar este que viene de la presión. ¿Dónde mueren la presión? ¿Dónde está la presión? Es un señor violento. Es un señor que no está bien de la cabeza. Es un señor que no está en sus cabales. Es un señor al que no se lo puede contradecir ni en lo más mínimo porque se saca. Yo lo he visto maltratar a una periodista de TN. A varias. Muchas veces te manifestaste desde el punto de vista filosófico a favor. De vuelta, vamos a los hechos. ¿Qué se te ocurre? Dale. No, yo no estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo yo. Ah, ok. Por eso vos estás a favor. Lo que dice muy bien es otra cosa. Lo que dice muy bien es que a los delincuentes no estás a favor. Esa está a favor de los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia. Sí, sí. Vaya mujer se ha maltratado. Yo quiero hacer caridad con mi amigo David. ¿Por qué es lo que quiero? Entonces ahora saco una nueva en milímetros, la voy a poner en tu cabeza. Esa es violencia. Bien, exacto. Ahí está. Ahí entendió que la reinclusión del ingreso bien impuesto es violenta. Gracias Sol por entenderla. Gracias Sol por entenderla. ¿Por qué te metes con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. Solas y violentas. ¿Ladrona y violenta me distece? Claro. Sí. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. No te diste cuenta recientemente. ¿Vos que te querés llenar el bolsillo y me la puse? ¿Qué? ¿Qué? No estoy preparada para discutir. El que no está preparado para discutir sos vos, que me llamó Chorra, me quiso decir como que no estaba preparada, me dijiste violenta, me quise poner un arma en la cabeza como ejemplo, divino tu ejemplo. A ver, acabas de decir una burrada, yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte. ¿Sí? Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te podés opinar de cosas que no sabés un carajo. Quería pedirte al cierre de esta conferencia, que creo que es necesario, que le pidas disculpas a una dama. No creo que... Muy bien, muy bien. Pedí disculpas. Me parece que lo tuyo es un acto de populismo barato. Es un acto de populismo barato, sos un impresentable. Hace unos días yo puse un Twitter donde yo decía, Milet, hola Milet, voy a votar en las elecciones. Fue un escándalo nacional, de gente de un lado o del otro, todo furioso, algunos a favor, otros en contra. Y dentro de todo eso, de la comunidad de Twitter, me escribió Gabriel Solano diciendo, Alamá, por favor, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar un café. Bueno, yo le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tomar un café con la izquierda? Ahí venía, mamá. Bueno, hay que escuchar. Ahí es lo poco. Cafeceño. No te entiendo nada. Yo le dije desde adentro, le dije, Alamá, no podés votar para Milet. Estoy convencido que es negativo para el país. Le digo, mirá, esto va a ser un error, y vos sos buena, sos una buena mina, y Milet no es un buen tipo. Esa es mi opinión. ¡Dale, zurdo, pedorro! ¡Dale! ¡Dale, Alamá! Anda a estudiar economía de en serio, dale. Lo hacemos de... ¿De en serio, dijo? ...de cambiar opiniones, pero con respeto, para que podamos escuchar. Porque la gente desde la casa va a decir, si no, vamos a ir a cortar los micrófonos porque no nos escuchamos. Muy bien. A ver, Javier, dale. ¡A ver, loco! Porque me tratás de hacerse una trampa para ponerme a discutir con un pelotudo que no sabe. ¡Arre, boludo! ¡Qué enfermo! ¡Sí! ¡No! Con la chica de San Bernardo. No, Javier, no es la foto. Javier, te habla fuerte. ¡Tomá, va! ¡Ramán, la tenés adentro, boludo! ¡No! ¡Ah, guay! ¿Qué se quiere hacer en la ciudad política? ¿Qué se quiere hacer en la ciudad política? Es un señor que vive con ocho perros, está enamorado de su hermana. ¡No! ¡Háblame de tu hermana! ¿Qué es tu hermana en tu vida? Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. ¿Ah? Sí. ¿O Nan? ¿Qué haría Moisés? ¿Qué divulga? Por favor, tu hermana podría ser sin chiste, de verdad, primera dama. Pero es que técnicamente es así. Yo no sé si podemos aseverar que está enamorado de la hermana, pero en los hechos, lo que él dice es que su hermana sería la primera dama. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? Yo creo que jugaría el rol de primera dama. Mi ley dijo que es muy obediente a usted, que su hermana, que la escucha. Usted se recuesta en su hermana de manera impresionante. ¿Es tal cual así? Sí, hace caso y sí, la verdad que sí. ¿Aplicado en qué? ¿Qué sería aplicado? Explíquenos el aplicado de mi ley. Saque las conclusiones. No, se está más estrada a ella. Sí, bueno.